Para compensar el mal ejemplo que ofreció el fin de semana de Semana Santa Johnny Viale ha llegado hoy lunes con una serie de regalos Que eventualmente podrían compensar el mal ejemplo que dio, sobre todo a mí Que soy, digamos, el nuevo El nuevo Cuando a mí me tocó no ser el nuevo, sino ser el viejo El anfitrión El epicentro de una radio Uno está obligado a dar el ejemplo Y vos cumplís en esta radio ese complejísimo rol Y lo cumplo horrible El de ser el primus interpares, como Nelson Castro, por ejemplo No, no me pongas en ese lugar, no me gusta, es mucha responsabilidad Yo prefiero ser el de abajo, el tranquilito Sí, sí, primero, tranquilito No tenés nada, primera cuestión No, no, pero yo no quiero ser el que da el ejemplo ¿Cuántos años llevas en privada vía? Uy, qué buena pregunta, porque tuve dos etapas Deben ser, no, más No, pero ahora, se suma a todos Se suma a todos Sumando, deben ser como diez ¿Diez años? Sí, porque estuve cinco en la etapa con mi viejo 2010, 2011, 2012 Sí, ponele, ocho, nueve Son quince sueltos Lucas, buen día Buen día ¿Cuántos años llevas en la radio? Dos años Dos años El año pasado y medio ¿Este es el tercero? ¿El tercero? Bueno, dos años y dos meses Willy y yo Sí Bueno, Nacho estaba un poquito antes Tenemos dos semanas Sí, sí, bueno, vos tres Vos tres Tienes treinta años de radio, Marcelo Pero eso no cuenta ¿Cómo no cuenta? Se borró todo Ah, boli, ala Nelson, buen día Es un palimpsesto Nelson, buen día Se borró Hola, querido ¿Cómo te va? Bella mañana Bella mañana ¿Viste cómo es esto? Ah, me van a atacar en dúo No, no, es un comentario ¿Viste cómo es esto? Acá se borra todo Sí, sí, tenés razón Jala trayectoria Yo te tuve que defender el viernes O ningún ataque muy duro acá ¿En serio? Tuve que tomar partido Y obviamente me puse a tu lado Vos viste cómo es esto Los martifierros El martifierro de oro El rating Termina en diez segundos Lo tenés que revalidar Todo el tiempo Todos los días Todo el tiempo Bueno, por eso traje Para compensar Mi falta de ejemplaridad Entre la gloria y del voto Traje dulce de leche Ya sé que no es lo mismo Pero bueno, al usarlo Bueno, pero se puede conversar No, fuera de jodan Es un gesto Es un gesto Te digo algo hermoso Pasé un fin de semana Muy necesario Yo sé que Hay que laburar todo Pero te tiro Pará, pará Amigo, no Amigo Amigo Te tiro golpe bajo Fuera de jodan Golpe bajo Estar viernes Sábado y domingo A la mañana Con Romeo En el caballo Cabalgando Es lo mejor Que te puede pasar en la vida Una emoción Tan lindo El momento que Bueno, qué sé yo Vale la pena La cagada a pedos La verdad yo Prefiero la cagada a pedos Tuya Pero divina Divina No, no Yo no estoy cagando A pedos No, no, ya sé yo Simplemente estoy subrayando Lo que me parece visible Sí, claramente Vos imaginas que Willy, por ejemplo Las ausencias Bueno, bueno, yo me lo dijo él En la vieja radio 10 Con el doctor Haddad Por ejemplo O te iba dos días ¿Sabes qué? El lunes Daniel Daniel, ¿qué pasaba Si alguno se tomaba? Preguntale a Daniel Lo que pasaba Si alguno se tomaba Juntá tus cosas Pero además hasta los técnicos Limpiaban, no por las dudas Quedate Sí, tomate todo lo que quieras Daniel, está muy mal faltar Después no te quejes De las mediciones No, se vinieron bien Las mediciones Todavía hay que mejorar Pero vinieron bien Están subiendo Si faltás, no mejoran Sí, sí, claro Nacho Nos están cagando a pedos A darlo Tremendo El ejemplo El ejemplo que ofrecen Los líderes Yo no soy líder ¿Cómo? Eso es Y apagalo No, no, no Dejame abajo No me subas No me subas Ahí no me gusta estar al líder Bueno, esto para mí Es para repartir Esto es para vos Para chupar un poco las medias Pero después para los chicos Es para repartir Presumo que estuviste En la zona de Carmelo Sí, señor Muy bien Estuve en Carmelo Qué lindo Carmelo Estuve en ese restaurante Que no lo nombro Yo lo voy a nombrar No tengo ni cuenta En Carbona No, Narbona Narbona Vamos a Narbona Muy lindo Chiquitito Yo no conocía Divino Si come engordás 200 kilos Sí, sí Esos panes llenos de manteca Ravioles Espectacular Sí, yo comí carne Pero muy rico Muy rico La verdad que muy lindo Un hotel lindo Lo que te decía Fuimos a cabalgar Viernes, sábado y domingo Con Romeo ¿Vos sabés andar a caballo? Más o menos ¿Pero podés manejar un caballo? Sí, sí, sí No, no, bien, bien Me defiendo Me defiendo Muy bien La novedad es que Rome Con seis años Ajá Se subió solo a un caballo Sí, rienda corta Siempre Siempre la rienda corta Sí, sí Igual son medio calecitas Van a barzones No son rebeldes, ¿no? Son medio adiestrados Un poco le puede pegar Están empastillados Claro No reaccionan Le cuelga el hilo de baba Luisito es especialista Andamar Caballos ¿Qué Luisito? Luisito Luisito Vamos a ver Yo domo potros, todo Gracias ¿Por quién le decís? Por todos ustedes Esto que te está bancando Hoy, Marcelo Ya me lo banqué yo La ratita morada La ratita Ellos la juegan de pendejo Que no están a la altura Para cagarte Dice, no te subas No, no me subas No, no, yo no soy líder Todo Es para cagar Pero al contrario ¿Cómo cagarlo? No te van a venir en un feriado Te van a dejar solo Nosotros decimos Con Willy, Nacho Romy, Maite Claudio Ya no faltó nada Y Chicho Bueno, pero vino Luca Hijo de vos Bueno, tuvo que venir Luca Por supuesto Hicimos, este Nos pareció que Habíamos deliberado El miércoles a la tarde Y va dos semanas Y dijimos, ¿qué hacemos? No puede faltar dos semanas Y Claudio Sin Que es uno de los Y Chicho Que son los más serios Que tiró la moneda Y dijo, vamos Dijimos, vamos Salió, salió a ir Salió a ir Queda feo Primera Semana Santa No va a ir Ahora, fíjate vos, ¿no? La bomba La bomba del fin de semana La metió Nacho Orteli Mientras La estrellita estaba de vacaciones Ay, qué lindo estar con mis hijos Ahora vamos con Nacho Orteli ¿Usted vino el viernes a trabajar? Sí Yo lo vi a Maquiavelli Estaba de productor en las sombras ¿Dónde? Yo lo vi a Maquiavelli Siendo el pase con Lucas Pero ahí fue Quería descansar mi imagen Usted no fue el viernes Y estaba Maquiavelli Usted no fue el viernes Quería darle la oportunidad a mi equipo No quería opacarlos O sea, vos te fuiste y viste la tele Sí, sí, yo siempre veo un poquito Sí, sí, sí Pero me desconecté, ¿eh? Bastante, bastante Pero chequeé a ver si estaba Majul y no estaba Pero bueno, la bomba la metió Nacho Gran entrevista ¿Qué nota con Macri, eh? Gracias, Johnny ¿Cómo estaba Mauricio ayer? ¿Se parte juntos por el cambio? Estaba conciliador, Macri No paraba, ¿eh? No lo... Prendieron la mesa ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Se da una decisión de Horacio? No sé Pregúntenle a él Pregúntenle a él Los desafíos son naturales ¿No? Que deben ocurrir Sí Con independencia de quien tenga razón Y quien no Yo no estoy juzgando Si tiene razón Macri o la recta Porque no lo sé Te escuché, coincido plenamente Pero me parece natural Que el poder político Se dirima de algún modo ¿No? Eso pasa siempre, Marcelo Lo que vos explicaste Y cuando no pasa Y cuando no pasa En los casos de La Rúa y de Fernández Mirá los resultados Termina mal Termina mal Chacho terminó renunciando Le explotó Le implosionó el gobierno de La Rúa Sí Con lo cual es necesario Que pase antes Así que está bien Cristina Y no hay modos Porque si pasa después Afecta la gobernabilidad Bueno O sea, si vos dirimís el poder Después de una elección Afecta la gobernabilidad Es la teoría de Edipo, ¿no? Hay un desafío al padre político Siempre el hijo político Políticamente hablando Quiere matar Se quiere comer al padre Pasa con Alberto y Cristina Que yo creo que no lo va a poder hacer No lo va a poder hacer No puedo Eso no le quita la Por supuesto que no Pero lo intentó Pero no le quita la condición De desafiante Tardío, ¿no es cierto? Tardío y fuera de órbita Pero el presidente El presidente Macri Lo quieren Quiere haber un parricidio Acá, Mauricio No sé si es conveniente Dejarle a la ciudad A la ciudad de Lustó Está bien que la maneje La maneje de Lustó Está re notado Bueno, eso lo va a decidir la gente Claro, pero si Jorge Macri Mide también La gente lo va a votar igual Aunque no esté colgado De una boleta o no Bueno, eso Tendremos que verlo No sé La verdad Ahí la reta toma unos riesgos Muy altos Sí, sí, sí Ahora, Mauricio Esto de votar en partes ¿Usted no lo había hecho en el 2015? ¿O yo mal recuerdo? Bueno, pero ese era otro escenario Ah, claro Es otra cosa No, porque tengo mal la memoria Creo que votamos los porteños Seis veces en el 2015 No, claro Creo, ¿eh? No, pero el tema Él me explicó Que es para que la gente No haga fila Y no molestar a la gente Ahora tenemos un tema de gasto Que seguimos gastando Imprimiendo boletas Y todo eso Y estamos un momento No, pero además Entiendo Si le sumamos más estrés a la gente Todos los diputados Yo no me quiero poner En ningún lado ni el otro Porque todos tienen sus razones Y es un tema político Básicamente Más que para beneficiar a la gente Pero no están todos los diputados Usted pidiendo la boleta única Todo el tiempo La boleta única La boleta única Pero a nivel nacional Bueno, y en la ciudad Ya se puede De aplicar a nivel nacional Ah, usted quiere a nivel nacional No en la ciudad Una sola boleta Y así evitamos Que en el conurbano Repartan los intendentes Todo está a favor del mecanismo Hay gente con una lapicera Sí Y bueno ¿Y por qué hacerle pegó? Pero si lo pone Horacio, ¿no? Ah, está bien Ahora, no podemos desconocer Marcelo Que esta jugada de Horacio Es para que no se rompa Su alianza con los radicales ¿No? Sí Claramente Ellos creo que sugieren Otra Otra argumento Que es que al Al votarse En una sola urna Los candidatos a la ciudad Ahí queda fuera Milley Claro También O sea, se le obtura Las dos cosas El acceso a Milley A controlar Ramiro Marra Que es el candidato de Milley Se queda Sin estar pegado A Milley A Milley Que es mucho menos conocido Que Milley O sea, es peor para Milley Pero también beneficia a Lustó Porque Lustó Iba a ir atado La boleta de Gerardo Morales O de Manes Algún candidato radical Que están midiendo Con todo respeto Tres, cuatro, cinco puntos Exactamente Con lo cual Esto beneficia a Martín Lustó Y no tanto a Jorge Macri Jorge Macri Iba a ir atado La boleta de Patricia Y de Horacio Cuantos más candidatos haya Más competencia Mejor este Si más llega el Mirón a Boca Vos podés creer No, no Mauricio Pero si Lo quería el Mirón En una época Mientras todo se destruye Riquel me toma mate Y se ríe Y bueno Es verdad Le hace un gol a Boca Y toma mate Qué reportaje le dio Yo era Nacho, ¿no? Pues estamos por darle El poder a los vices En la Argentina Está todo divirtuado No puede ser Por Riquelme lo dice Recuperar el club Es un desastre Uy, qué enojado que está Va a ser candidato, ¿no? Sopopulismo No, Andrés Ibarra Ah, pero usted va a ir, ¿eh? Sí, pero abajo Abajo, abajo Abajo Viste que nadie quiere ir arriba Abajo Todos abajo Muy bien, Mauricio Qué barrio Qué muy bueno Y dicen que, bueno Macri en un rapto de furia Hasta está pensando en irse con Milay Yo no lo creo No Yo no lo creo, me parece A ver, Javier Me parece una locura total Javier, esto está hecho De hecho, de hecho, Cristian Ritondo planteó Que tendría que sumarlo a Milay Exacto Leyó Javier el artículo de ayer Perdona vida El gran artículo que escribió Jaime Durán Barba Ah, terrible Lo leí En perfil O sea, digamos No leo estupideces No No, no No es muy profundo Habla de los... Resumímelo A vos que te gustan tanto Lo resumen Sí No me grites No me grites O sea, digamos Sí Habla de los lunáticos Sí Uf ¿Quiénes son los? No me hago cargo A ver, ¿qué más? Habla de... ¿Quién más? De que la gente ya no está dispuesta a obedecer Bueno, eso... Eso, o sea, digamos Tiene razón Y que la gobernabilidad se ha vuelto imposible O sea, digamos Yo no vine acá Para guiar corderos Vine para despertar leones Mirá Qué frase, ¿eh? Qué frase Está bueno el artículo de Durán Barba, ¿eh? Muy interesante Da el ejemplo de Macron en Francia Da el ejemplo de Castillo en Perú El mismo ejemplo de Bolsonaro en Brasil Que terminó exiliado en Estados Unidos Sí, sí Bueno, los argentinos Somos especialistas La larga historia Me dices gane quien... Me parece, ¿no? Gane quien gane La reta, Milley No la va a tener fácil No hay ninguna que le venga bien Hola, Jaime Buen día Buen día, ¿cómo estás? Muy bien Está Jonathan acá Muchas gracias Hola, Jonathan Hola, Jaime ¿Qué tal? Qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Un gran gusto Igualmente ¿Lo escribió usted ese artículo? Por supuesto ¿O lo corrigió? No, no Lo he escrito yo Porque el... Lo rachó, lo rachó Algún nieto Lo rachó Mira, pregunto La sociedad del mensaje instantáneo Lleva a algunos líderes A un análisis superficial De lo que ocurre Y a plantear Una especie de apocalipsis Sí Exacto Esta es una de las frases más destacadas Espero que tú puedas hacer una línea así de creación ¿Saben que Jaime Durán es un tipo... ¿Saben? Es un experto en papas Ajá Ah, no sabía, mirá No en papas de... No, no, no No en papas de papas Exactamente Y es un experto en numerología Mirá, tampoco sabía Ah, eso sí Mirá Eso sí Sabíamos Cada tanto con Pity y la numeróloga Intercambiamos datos Bueno, ahí tiene vínculo con Karina Milley, ¿no? Y es un gran... Mirá, la verdad, claro Es un gran articulista, además Año en par Estamos en año en par ¿Y qué significa eso? Y eso es bastante complicado para el oficialismo Ajá Ajá Fue complicado en su momento para Viñone Fíjate que este es el año... Claro Llegamos a Viñone 1983 Exacto Se cumplen 40 años de democracia Pero siempre se votan los años impares Eso... Pero es un año de liquidación Es un año de liquidación Siempre ¿De liquidación de qué? De todo El que está en el poder tiene que liquidar Ah ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Usted suma esto al paquete que vende a los políticos? O sea, le da la encuesta, el tema astrológico Es un combo Es un combo No sabía el tema astrológico Los números no te dan bien Es por la cabalada O sea, ¿cómo llegas a aquel... Y si uno suma dos mil... Simplemente especulando Dos mil veintitrés Al voleo Dos mil veintitrés da... Si vos sumás los números que componen el año Da siete Sí, claro Dos más dos más tres, siete Te va a ir como el culo No, cierto Es así Son muertos Ese es el resumen Te va a ir como el culo Sí, sí Pero eso es todos los años No es este año Bueno, pero fíjate Vamos a contar los años que terminan en tres 1993 1993 ¿Qué fue? Una especie de revalorización Sí, sí Para eso, eso es Para Carlos Menem Exactamente Ese espíritu Claro Y después 2003 Fue el fin del menemismo Sí Y el comienzo del kinerismo Ahí está ¿Y? Bueno 2013 Masa ¿Tú te acuerdas de ese año que fue Masa? Letal para Cristina Sí Porque fue el ascenso de Masa Sí Y ahora 2023 Puede ser letal para Cristina Y para Alberto Y para Masa Salió de pedo No la tenías tu idea Pero bueno Hay mucho Hay que prestarle atención Hay mucho rigor científico Una vez que le prestas atención Mucho rigor científico ahí, ¿no? Lo pensó reciente Eso es De casualidad Mira Bueno, pero tiene números Siempre cada 10 años pasa algo, ¿no? Qué locura Pero Jaime, ¿quién tiene razón? ¿A su juicio? ¿Horacio o Mauricio? En este momento Nadie tiene la razón Nadie Porque cada uno tiene su verdad Mira Muy bien Muy bien Una frase Es la nada misma Es la frase No puedes convencer Sobrecita azúcar No, pero es que Es muy difícil hoy convencer A un gran grupo de gente Hoy Lo que se viene en este siglo XXI Es el individualismo Nadie está conforme Con nada Eso me gusta Es que es verdad Yo le di esta frase Que es tan Tan Digamos tan Tan Relevante Aunque es muy obvia Pero las cosas a veces muy obvias No se ven ¿No es cierto? Claro La gente ya no está dispuesta a obedecer Jaime Ya lo dijo Se rompió la organización De la jerárquica de la sociedad La gente no obedece La gobernabilidad Se ha vuelto imposible Más allá de los resultados electorales Y las materias parlamentarias Que por otra parte Se han hecho muy frágiles Está una población Que se resiste a todo cambio Así es Y te he citado a ti Como mencionaba Carlos Pañi En un diálogo Con Marcelo Longobardi En Radio Rivadavia La gente se resiste a recibir el mensaje De los políticos De cualquier tendencia Exactamente Bueno veo que no se escucha Bueno como la caída La caída de Roma Ya lo había dicho Tito Livio Exactamente Y me parece importante esta definición Esta población Que se resiste a todo cambio Especialmente si se dirige A ordenar la sociedad Y supone cualquier sacrificio Ojo eh Ni los vicios Ni los remedios Marcelo si me permitís Yo lo quiero preguntar La inmensa mayoría de la gente Quiere todo y enseguida Así es Esa frase de Tito Livio Esa fue la de Tito Livio La que vos mencionaste tantas veces Más vigente que nunca Exactamente Tito Livio escribió Perdón La historia De los siete primeros reyes romanos El primero fue Rómulo Claro Y antes de la conformación De la república Hubo siete reyes Agrarios Reyes agrarios Y en un momento Donde Tito Livio Que fue un historiador Cuya gran obra La mayoría de suelo Se perdió Sabías no No Bueno Pero quedaron algunos libros Algunos tomos Mirá Y esta es Se llama La historia de Roma Desde su fundación Qué lindo Jaime Contrataciones Jaime arroba Durán Barba No, no, no Al final El pronostica La caída del imperio romano Bajo el argumento De que los romanos Ojo No toleraban Ni los vicios Ni los remedios Y es una frase Que está escrita Hace mil años O dos mil Mejor dicho Pero que tienen Mucha vigencia Más que nunca Más que nunca Más que nunca Yo le iba a preguntar En el próximo artículo Cítelo, Jaime Alfredo Leucón De qué lado se pone Si el lado de Macri O del lado de la reta Un hombre Viste de pura cepa Un abrazo Alfredo Cumplió años ayer Feliz cumpleaños Muchas gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y la foto con Palito Ortega Muy linda Y con Mateico También Estuvimos todos juntos Ahí en el cumpleaños Digo, de pronto Me parece Un gran artista Le doy mi palabra Le doy mi palabra Tranquilo No grites En mi caso Sería Le doy mi palabrota Señores de la oposición No sean pelotos Estamos esperando Un mensaje claro Como sociedad El enemigo Está enfrente Los gineristas Castro Chavistas Tenemos que ir En contra de ellos No podemos estar peleando No No sean pelotudos No Mirá 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 Tranquilo Respire Respire Tranquilo No, no, no ¿Cómo anda Diego? ¿Cómo anda mi querido Diego? Muy bien A esta hora nos está compitiendo En Luzu TV ¡No lo misiones! Se me va a agrandar el changuí Lo quiero como un hijo Sí Yo también Yo no quiero más No, yo lo quiero más Yo lo quiero más Tenemos que cuidar el futuro Las nuevas generaciones Por favor Defendamos la república No puede ser Que ahora estén todos Quien va primero Quien va segundo ¡Ordénense! Bueno, pero usted ¿Usted está a favor de qué, Alfredo? ¿Qué sistema de votación impulsa? ¿Concurrente o no concurrente? Que no voten los peronistas ¡No! ¡No! No, no Eso No se puede Es proscripción Se les esconde el DNI a los peronistas ¡No! No, no Está loco No se puede hacer Eso ya se hizo No, eso es muy gorila No Si tenés un familia peronista Le escondes el DNI El día de la votación Ah, eso lo impulsó en 2021 ¿Se acuerdan? Que decía Yo le escondí un DNI a un kirchnerista Pero eso es muy... Es un poco duro, ¿no? Claro No, no Eso no Abonaría la tesis de Cristina proscripta, digamos Que no tiene fundamento Pero usted le daría fundamento Que gane el mejor, Alfredo Mejor, pero quiero amolar ¿No? ¿Para qué la queremos tener de vuelta? Ya nos haces contraenfermados Cristina Fernández de aquí ¿Qué pasa, Alfredo? ¿Qué a mí pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿La carreta? Usted me contesta con Cristina ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Escuchame La carreta Por favor La carreta Si vas a hacer esta jugada Espero que la hayas pensado Maquiavélicamente bien, ¿eh? Pobre Maquiavelo Siempre se le atribuyen a Maquiavelo Cosas que Maquiavelo no ha hecho ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Porque no vayas a hacer Que la gente se depudre y diga En la ciudad Vamos a votar un kirchnerista No Eso parece En la ciudad no ¿A quién van a votar? A Rosenblatt Al cadete de Cristina Leandro Santoro Déjate Bueno Pero se puede dialogar, ¿eh? ¿Por qué se puede dialogar? Lo de todo O sea, usted lo prefiere Lo prefiere a Santoro Que a la Reta Por supuesto No No, no, Alfredo Porque Santoro Ya sé que es kirchnerista Con la Reta estoy dudando Es espectacular Él es duro, duro, ¿viste? Es de pura cepa Es de pura cepa Tranquila, tranquilo Con la firma de Alfredo Leuco Le doy mi palabra Extraordinario Extraordinario Marce, y le puedo preguntar a Cristian, ¿no? A Ritondo Si puedo ordenar un poquito Hace falta un Ritondo en la ciudad Que ordene, ¿no? Un poquito de mano dura Pero yo estoy en la provincia Por eso digo La cosa sana, ¿no? En la ciudad Lo que pasa es que No todos lo quieren al primo A Jorge Es un tema Bueno, hay un archivo ¿Por qué se cambió? ¿Por qué se cambió? Se cambió Bueno, pero si estuviera en provincia Te competiría vos Ya demasiado que tuvimos que salir A defender a María Eugenia Ahora no tenemos que defender Una pregunta, Cristian Buen día No era más lógico Al revés Esto es Jorge Macri Candento a gobernador Y la reta Candento a gobernador Y Santini En la ciudad Es lo que decía yo Pero lo que pasa es que El bonaerense ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué pasa? Y tiene un gusto ¿Viste? ¿Eh? Y sofisticado O sea, pues los bonaerenses Votan porteños Votan porteños Votan porteños Votan porteños Vidal Sioli Sioli Sioli, eso Pero no está bien eso De cruzarse Ir, venir Porque además Cada uno tiene domicilio Bueno, pero todo esto empezó Con el quilombo del AMBA Cuando empezó a decir No, no es capital O lo que digo Yo que digo Capital y provincia No, empezamos con la sigla rara Caba AMBA La gente se invita Cristian, usted es la de la ciudad De Matadero De Matadero Bien, vuelo Bien Y va a la provincia Se fue a la provincia Jorge de la provincia Y viene acá Hace típica Santilla de la ciudad Se va a la provincia Vial de la provincia Viene a la ciudad Es un quilombo Sí, claro No se puede Mirá, yo ni sé ahora Candidato por qué paso soy No sé si tengo que reportar A Patricio Ahora Yo tengo un quilombo Pero póngale Si viene de la torre, ¿no? Y dice El candidato soy yo ¿Usted qué hace? ¿Cómo termina? Mite los afiches de la torre Basta de todes Ah, basta de todo No le gustó eso, ¿no? Para poner Basta ¿Qué quiere decir? No entiendo ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que él cree Que el le gusto El lenguaje inclusivo Es una perversión Le abre, claro No le gusta El lenguaje inclusivo Mojando las patas Yo la puse en la vereda, ¿viste? Por el tema de la calor La calor Nos juntamos todavía en la pelopincho Nos cagamos bien a trompa No, Cris El que sale victorioso Siendo que es tan complejo Dirimir los liderazgos Sí Yo recurriría a la historia A ver ¿En qué interés pensado? En el rey Arturo A la mierda Exactamente Los caballeros Pero ahí eran caballeros Exactamente Entonces se clava una espada En una piedra Me gusta, ¿eh? Excalibur La famosa Excalibur Claro, claro Y el que logra sacar La espada de la piedra Es el jefe Exactamente Me gusta eso Me gusta Después se ha inventado Que esta historia Ha sido Invento de una fantasía Literaria El príncipe valiente De ninguna manera, señores Es real Pero por supuesto Le agarrás la espada De la roca Lo ocurrió en Gales Exactamente El que tiene más fuerza Es el líder de la oposición En un lugar llamado Hoy hay un balneario ¿Cómo se llama? Donde van a Un poco lugar Donde pueden ir a la playa Los ingleses Pucha, digo Me olvidé el nombre La Perla No, aparte No, la Perla La Bristol La Bristol No, no, no La Perla La Perla No, no Entonces clavan una espada Me gusta, ¿eh? Una espada No, ya te voy a decir el nombre Clavan una espada En una piedra ¿No es cierto? Y empiezan A hacer fuerza Gusto Jorge Macri Vidal Todos tirando de la piedra Porque el rey Arturo Se consagra como rey De Cornuales Exacto Ahí está Como rey de Cornuales Sí ¡Fum! El rey de lo cornudo No, no, no Bestia No, no Qué bestia Qué barro No, no Cristian, no Por favor Por favor Hay unos libros fascinantes Sobre la historia De los hechos del rey Arturo Si yo saco la espada Corto un par de cabezas Oye, bueno Justa la violencia ¿Cómo le gusta la violencia? Metafóricamente hablando Sí Metafóricamente hablando Sí Hay que cortar la raíz Porque es el único Que logra sacar la espada De la piedra Ahora Marcelo Los que disfrutan No es un método muy moderno Pero es un método No, no Pero bueno Como me dijo Mauricio No alcanza con ganá Ganá Con ganá Exacto Hay que liderar ¿Qué hace falta después? Cortar cabeza Claro Sobre todo los que están adentro Ah Uhhh ¿Cómo está la interna? Claro No, yo pensaba del otro lado Cómo deben estar disfrutando ¿No? Ahora sí Hoy en C5E Cómo deben estar disfrutando El gato La novelita de Juntos por el Cambio El quinerismo se hace un picnic Marcelo Bueno El cuarto se ríe del degollado Totalmente Pero hoy va a haber un informe especial Me imagino ¿No? No sé si Gracias por adelantarte Jonathan Biale Hola Gustavo Buen día Se ve que tu ausencia Generó Mucha creatividad Bienvenido a C5N Jonathan Biale No, no Estoy bien en la nación más Estoy muy bien ahí Hola gato Buen día Marcelo Hoy te vamos a contar Por qué Ya está llegando La sangre al río ¿Viste? Ya Mauricio Macri Ordenó Bajar a la reta Bajar a la reta Como sea Parece que la ultra derecha Se va a juntar Mauricio Macri Patricia Bull Ulrich Javier Milley Ese va a ser el eje Que va a enfrentar Al ala socialdemócrata De Juntos por el Cambio Mirá, mirá Con la reta Lusto Morales Esa es la disputa Que se viene Usted llama a Macri Ultra derecha La ultra derecha Ultra Ultra Con acento en la U Ultra Ultra derecha Macri le hizo un guiño A Milley ayer Macri le hizo un guiño A Milley Ya se están uniendo ¿Te parece, Gustavo? Ya está la fórmula ¿Cómo es? Patricia Patricio Macri ¿Eh? Patricio Macri Patricio Bullrich Javier Milley Mirá Patricio Macri Patricio al gobierno Macri al poder No, no Ya tiene las pintadas No nos olvidamos Que ella fue en los 70 De la juventud maravillosa ¿Qué tiene que ver? Ella está dispuesta a ser La cámpora de Mauricio Macri Mirá Ya está Con el aporte de Javier Milley Que tiene armado su plan económico Te lo dijo a vos Johnny Vial En la misión ¿Qué haría con Aerolínea? Privatizar Ministerio de la Mujer Cerrarlo Te lo adelantó a vos En el canal de Mauricio Macri ¿Qué tiene que ver? Ya sabemos lo que van a hacer Le pido a la sociedad Memoria Mochich Mochich Al final Están todos un poquito exaltados Sí, están todos muy gritó Yo te digo que se van a hacer una fiesta Ahora Todo esto tapó el caché En colectivos Que ordenó Kicillof Ah, tremendo Lo vi el viernes ¿Cómo quedó tapado eso? Eso fue el viernes Un escándalo Una pregunta Gustavo Ustedes que plantearon La tesis de la conspiración ¿No es cierto? ¿Para qué cacheron a la gente Si el tema estaba resuelto? Muy bien Claro De día Esa es la diferencia ¿Qué? Marcelo ¿Cómo no te das cuenta? Por favor Fueron cachéos A plena luz del día Lo transmitimos por C5N Me encantó un video Que pasaba noche Majul Si estaba a la derecha Eso era de noche Como la noche más oscura Me encantó un video Que pasaba noche Majul Que lo vi un ratito Que decía Una señora le preguntaban Ahí en la matanza ¿Viendes? Es al pedo Dijo la señora Obviamente Una empleada doméstica De la ultra derecha A la vista De día Le hicieron caricia significativa ¿Qué tiene de malo? De día A plena luz del día Si estaba el macrismo Eso era de noche Se hacía de noche Ese cacheo Ustedes criticaban ¿Y ustedes lo saben? Ustedes criticaban Cuando Patricia Bullrich Sacó esa resolución Pidiendo DNI Totalmente antidemocrático ¿Por qué lo pide Patricia Bullrich? ¿Y esto es peor? Fíjate vos Estos cacheos ¿Viste que le pidieron el DNI? No Pero les revolvían Los bolsos Pero no le pidieron DNI Les tocaban No los estigmatizaron No le pidieron el DNI Lo hicieron así Igual para todos Sin pedir Pero Gato ¿Usted cree que igual Busca la policía? Buena pregunta Al cachear a la gente Un tipo que va en bondi Un laburante Alimento Es una cosa afectuosa Y yerba Algo pa' fumar Gustavo ¿Cómo bajaron las banderas? Algo pa' compartir A mi me parece Que hay una gran diferencia Hay una gran diferencia ¿Cuál? No vamos a comparar Patricia Bullrich Seguro le mandaba Taser A esa gente A esa gente Esta gente ¿Hubo alguna denuncia? Por violencia No Entonces ¿Por qué la derecha mediática Siempre tiende a exagerar? No En todo caso Están haciendo lo que ustedes piden No Ustedes piden más seguridad Esto es tener más seguridad Esto es Una policía presente en todos lados ¿Cachar gente en los colegios sin más seguridad? ¿Entonces por qué se exaltan? Si ustedes piden todo el tiempo Que la policía intervenga Bueno Ahí está Son como la gata flor No hay cacheo que les venga bien Tranquilo Está tremendo Esta gente está muy exasperada Muy exasperada Sí Sí, coincido Tan nervioso Tan nervioso Algo se va a venir Y el lunes Viste Bueno, saludamos a Carlos ¿Te parece? Sí, por supuesto Carlos, bienvenido Buen día Buen día Buen día Esta noche lo vemos a Carlos Gracias Gracias Marcelo Qué lindo, qué lindo tenerlo Esta noche Voy a estar el 27 En la compañía de Carlos Atención Ya está primero en venta Ya está primero en venta Está rompiendo Y me interesaría Tenerte en el momento whisky Epa, me gusta Marcelo Es que ya es muy tarde para mí A ver un ratito Yo no llego a esa parte Te vas viniendo para ahí Te vas viniendo para ahí Un whiskycito, dormís Para acá 167, Marcelo Yo después te paso la dirección Puedes venir un ratito antes Tipo 8 Conoce, conoce Ya lo vamos trayendo Lo vamos trayendo No, no Olvídate Total, Carlitos Te deja acá Claro En uno de los sillones A 10 cuadras, Marcelo Dormís como un bebé Con un whisky Lo que pasa es que Ya ves eso Que es como a las 11 y media Sí No, yo a esa hora ya no llego Bueno, a las 8 entonces Bueno, el Cirque du Soleil El Cirque du Soleil Está de vuelta con su espectacular show What's Up Ah, muy bien, muy bien No te pierdas la oportunidad De experimentar una explosión de emociones Con más de 35 artistas y músicos en vivo En un escenario lleno de color Qué bueno No te lo pierdas A partir del 23 de junio En Costanera Sur De martes a domingo Podés conseguir tu entrada En 6 cuotas sin interés Con tarjeta seleccionada Las entradas generales Disponibles en Entrada1.com Qué bien lo hace Estaba pensando Qué bien lo hace Ya pegó el penete Muy bien Ya pedí 10 entradas Mínimo Se nota, se nota Bueno, un gran abrazo Para los oyentes De la Odisea del Humor Claudia Flaca Gutiérrez Eduardo Saraki Gustavo Daniel Álvarez Santino Pizana Margarita María Diz Silvia Russo Y el amigo Babi Fútbol para Todos Ah, mira Un beso grande Tiene una canchita De Babi Fútbol Ah, sí, claro Está muy bien Ahí tenemos que ir a jugar Vamos a dar un picadito, dale Pimbre, dice ¿Quién es? Tengo turno con el proctólogo Señora, acá atiende el ginecólogo El proctólogo atiende la vuelta No, acá, no